¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Channel Line, chicos, voy a ver un nuevo episodio, un nuevo juego que salió de Android, chicos, se llama Minomon, que a mí realmente me gustó muchísimo, y se los voy a mostrar para que veamos, hagamos unos episodios, no sé cuántos, la verdad, pero vamos a verlo. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones de mis videos. Entonces, partiendo un poco en el tema, Minomon es un juego que trata de que tienes un ejército de monstruos, por decirlo así, y este ejército de monstruos te ayuda por distintos niveles. Tienes arenas online, tienes arenas normales, y cuando las pruebas te van recompensando por días jugados, este es mi segundo día jugado, la verdad que no lo encontré, me encontré hace poquito el juego, la verdad, y me pareció muy interesante, simplemente por el hecho de cómo es. Yo creo que es un juego muy parecido a este, pero, la verdad, jugué muy poco tiempo y la verdad, y la verdad que me aburrió. Ok, me aburrió porque los gráficos no eran tan buenos, y sentía que, la verdad, a mí por lo menos, no sé, no me gustó. aquí gane una nueva carta y vamos a ver si está viendo un poco pixeleado supongo pero no sé creo que está bastante bien la calidad para para ser grabada de mi compadre entonces este personaje yo no lo conozco es un despertar es un defensa este es despertar hasta ahí sale como lo que es y este tipo es un brazo así con muslas es como ese la diferencia es que tiene dos estrellas y acá tenemos nuestros personajes y hay una cantidad de personajes que no se han desbloqueado todavía y que los tengo que desbloquear mediante voy avanzando que bueno supongo que mientras que vayamos avanzando los episodios estamos reclamando y viendo cosas en este momento estoy un poquito reclamando lo que me regalaron ok y eso y también puedes mejorar las cosas que hay donde dice equipar o equipable por decirlo así que le van a dar mucho estatus o sea van mejorando si la fuerza los stats por ejemplo aquí mejoran los los stats son como la fuerza que puede tener el personaje aquí mejoran las habilidades que la verdad no se porque no lo he mejorado pero esta bastante bajo no tengo mucho porque me las tengo grandes habilidades de personaje pero la verdad es porque no lo he mejorado no voy a subir todo todo porque es demasiado grande pero fíjense que aquí también no he pasado a mejorar esta habilidad pues es decir es que es bastante popular lo que siempre es bueno ojo mejorar voy a hacer un libro y ahora tengo el máximo este es mi tanque o sea el personaje que recibe todos los meses ahí gané un tomo y subió de nivel un personaje y estas son las tareas diarias entonces lo primero que voy a hacer es que yo creo que voy a buscar un sujeto que puede ser esto cada personaje cada personaje como les digo si quieren mejorar la cabeza que tienen 3 estrellas necesarias para correr y este ah este no tengo 3 entonces ok voy a voy a empezar esta si se acuerdan abajitos habría tantas estrellas que tenía en el como en el episodio de que lograste fíjense que aquí entro en este tema y abajo tenemos los personajes lo que hace cada uno tengo dos tanques por decir así y y bueno las habilidades que tienen el azul y todo el tema yo no voy a accionar nada por ahora ahí voy a tirar una habilidad fíjense y le hago daño o sea pareciera que no es tan difícil este personaje aquí los puedo hacer como un buff o sea como mejorar el ataque por decir así esa es una hechicera o sea se cura una heller mejor dicho entonces ya le hemos ganado ah no y nos falta un monstruo al final no lo había visto creo que estos tipos me ganaron la última vez eh me parece ah no estoy seguro la verdad si ese gato me oh esos gatos me cagaron la última vez css entonces no me cagaron la última vez css si no acuerdo perfectamente estos tipos ayer me me ganaron bueno no lo que tres estrellas pero subir yo por lo menos me compre VIP automáticamente porque me encantó el juego eh el VIP no es muy caro son cuatro dólares un mes y te van dando ciento eh diamantes diarios yo compre que lo que hace es que da 300 diarios o sea te dan 300 diamantes diarios eh como les digo no me parece nada caro para el VIP hacer el juego lo que si bueno eh igual requiere bastante tiempo eh si lo si lo pensamos de una cierta forma porque tienes que cumplir las reglas diarias eh que no se si son tantas 3G anual que es esto eh que es esto ah pero yo ya compre esto eso no lo necesito la verdad espérenme un segundo tengo ahí un reclame que me está hinchando las pelotas bueno eh entonces me gustaría en cierto modo tirar una ronda normal fíjense que esos son los niveles que uno puede ir haciendo eh voy a hacer una ronda de 10 acá que son rondas automáticas donde los personajes juegan solos y van sacando ítems o sea así que no esto puede servir bien me están hablando por whatsapp así que voy a sacar todo eso aquí ya puedo regalar esto que me pedía 5 solamente y su botón tenían mis personajes y desbloque algo ah mira fíjense ahora ahora puedo comenzar de cero o sea aquí puedo hacer normal que son los niveles en normal esos son pero también ahora puedo tramparlo a elite que eso no lo tenía eso era algo ok ok no sé si se se pasó algo bueno entonces no sé que algo pasó no tengo idea que pasó eh bueno no importa pero está está todo bien ok entonces ahora o sea lo que me dieron fue la posibilidad de ya poder entrar en el modo elite que me parece genial a pesar de cero eh pero con las misiones elite así que que eso me va a ayudar voy a seleccionar a mis personajes y vamos a ir a a los chicos espero que les guste la guerra del video la verdad que el juego es bastante entretenido el primer nivel siempre es facilísimo así que no no esperen mucho de él acá tenemos retos que te van dando que los puedes ir logrando que la idea es lograrlos obviamente no quiero despertar a un monstruo eh despertar a un monstruo es levantar como que esto esto es despertar a un monstruo cuando cuando lea su ki por decir así yo le digo ki pero tiene a lo mejor otro nombre no ni idea entonces la primera fue bastante fácil y ahí como lo creé el otro eh automáticamente me lo me lo ponen no 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 esos monstruitos no tiene por ejemplo acá despertar a un monstruo y utilizar el golpe crítico que esto tiene que despertar y utilizar su golpe eh final no que ya lo hemos visto eh que en todas maneras se lo voy a repasar acá para que ustedes lo vean no pero voy a esperar un poquito porque obviamente quiero ver el boss que es este debe de ser este este es el boss eh entonces lo voy a despertar eh despertar también no 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 he logrado todavía completar el boss eh bueno no no ah si si logré completar el boss fíjense que arriba de los sitios que me van saliendo con 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 ahora les voy a mostrar viste tienen tres estrellitas y tienen una copita de oro al costado eso es que si lo logré no así que nada chicos yo creo que esto va a ser por el día de hoy ya saben suscribanse dejen like comenten abajo el video y espero que les haya gustado este jueguito que es muy bueno y aparte de eso chicos ya saben aprieten la campanita de arriba para que les lleguen las notificaciones y ya los veo pronto cuídense